¡Lo ves y lo ves y lo has visto, pero no sabes de dónde vino! La propuesta de matrimonio, sacada de un cuento de hadas, se hace viral en las redes sociales, ¿no lo sabías? ¡No faltaba más! ¡Siéntete, relájate, que ya te lo explico! Hasta el momento, el video de la propuesta de matrimonio tiene más de 300.000 reproducciones y ha sido compartido a través de muchas redes sociales. Una inusual propuesta de matrimonio se hizo viral en las redes sociales, luego de que el cineasta e ilustrador estadounidense Lee Locklear sorprendiera a su novia. Todo comenzó hace seis meses cuando Lee comenzó a trabajar para animarse a sí mismo y a su novia en una película favorita, La Bella Durmiente. El 30 de diciembre del 2019, llenó una sala de cine con amigos y familiares para sorprender a su futura prometida al proyectar el film de Disney con un final diferente. En los últimos minutos de la película, cuando el príncipe se inclina para besar a la princesa y despertarla con el amor verdadero, éste saca un joyero, lo lanza hacia el público y es atajado por el cineasta. En ese momento, lee y expresa, te amo con todo mi corazón, incluidos todos tus ventrículos, atrios y válvulas, haciendo una pausa para explicar a la audiencia que ella es cardióloga. Ok. Luego le pregunta, ¿vivirás feliz para siempre conmigo? Ay, la historia terminó con un final feliz, ella aceptó y los asistentes al teatro celebraron junto a la pareja. Lea Claire compartió el video a través de Instagram y escribió, Lo único mejor que ver a la persona más inteligente que conozco, completamente atónita, es saber que viviremos felices juntos para siempre. Sin duda, éste ha sido uno de los videos más conmovedores. ¡Ay! ¡Qué bello es el amor! Aunque como buen chico estuvo preparado, en tal caso la respuesta fuera negativa. Pero para ellos, afortunadamente, todo fue un yes. Este fenómeno ya es totalmente viral. Y seguro, pasarán los días y será uno de los memes más icónicos de nuestra cultura digital. Soy Paula Morao, hasta la próxima. Recuerda, dale like y sígueme. Y comparte las veces que quieras este video. ¡Gracias por ver el video! Adiós. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.